¡Hola familia, tú cosmopolita! ¡Hola familia bella! ¡Hola familia bonita! Como sabrán, tengo un canal de terror llamado Archivos Miedo. En él cuento historias como estas. Si les gusta el miedo, se los recomiendo. Hoy les presento 7 teorías reales de cómo se van a extinguir los humanos. O sea, ¡nosotros! Número 7. Asteróide mortal. Lo hemos visto en las películas. Como un gran meteorito se acerca a la Tierra. Pero al final, la humanidad logra destruirlo. Pero, ¿en verdad estamos listos para hacerlo? ¿Pero qué tal si no podemos? Bueno, si un asteroide gigante impacta la Tierra, hay dos opciones. Las dos son terribles. La primera, el impacto, causaría una muerte instantánea en todos los seres vivos, ya que haría explotar la atmósfera. O en cambio, la segunda, sería una muerte lenta, ya que el impacto destruiría nuestro clima, generando grandes catástrofes. Número 6. Robots. Los dueños del mundo. Puede sonar a ciencia ficción, pero los robots ya están en nuestras vidas. Hacen muchos de nuestros trabajos más rápidos y mejor. Pero les falta algo. La inteligencia artificial. Bueno, eso pensamos. Y la realidad es una completa mentira, ya que varios científicos están trabajando con prototipos de robots que están a punto de llegar a lo extraordinario. Es decir, están a punto de llegar a pensar. Esto se está buscando para que dicho robot sirvan a la humanidad. Pero si ellos son más fuertes, más resistentes y más inteligentes, lo más probable es que intenten destruir a su opresor. Y ese opresor no es nada más y nada menos que el hombre. Número 5. El volcán asesino. La temperatura de la Tierra aumenta con la profundidad y su centro puede llegar a superar los 6700 grados centígrados. Es decir, más caliente que la superficie del sol. Por tal motivo, si el centro explotara, se generaría una reacción en cadena. Y así, todos los volcanes también explotarían. Esto terminaría con la vida del planeta. Número 4. Aniquilación extraterrestre. ¿Alguna vez has escuchado que hay más planetas en el universo que granos de arena en la orilla del mar? Bueno, esto es real. Y es así que la probabilidad de vida extraterrestre es muy grande. ¿Pero qué pasaría si existe una raza alienígena que intente destruir a la humanidad, para así poder quedarse con los recursos de la Tierra? O en cambio, simplemente destruir lo que no entiende. Lo que es muy común en los seres humanos. Sí, el ser humano le gusta destruir todo lo que no conoce. Número 3. La gran helada. El mundo ya vivió una gran helada y podría volver a ocurrir. Algunos científicos aseguran que es probable que otra era de hielo aparezca. Todo por el calentamiento global, que hace que el calor encerrado en la atmósfera empiece a derretir los polos, disminuyendo el nivel de salinidad de los mares del norte, provocando alteraciones y disminuyendo la temperatura. El frío helará al mundo y destruirá lentamente toda la flora y la fauna del ecosistema, provocando así la extinción del ser humano. Número 2. La terrorífica plaga gris. ¿Has escuchado de la nanotecnología molecular? Es decir, tecnología de un tamaño tan pequeñito que no podemos ver y que piensa por sí sola y se reproduce a sí misma. Bueno, según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicarán sin control, consumiendo toda la materia viva en la Tierra. Materia que emplearían para crear y mantener más robots. Porque recuerda, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Número 1. Holocausto nuclear. Este podría ser el escenario apocalíptico más probable. Y es que, a pesar de que son muy polémicas, hay al día de hoy más de 15.000 armas nucleares en todo el mundo. Suficientes, en teoría, para matar a cada humano en la Tierra varias veces. Incluso una pequeña guerrita nuclear tiene el potencial de causar una devastación total. Es bastante triste, pero esta guerra podría iniciar en cualquier momento y podría matar en un instante a todos. Niñas, niños, mujeres, hombres y animales. Lo más triste es que esta teoría, para muchos, es la más real. Y es triste pensar que el ser humano podría ser el que se destruya a sí mismo. Sí, bastante terrible. Familia, aunque no lo crean, existen otras formas más en que los científicos pronostican nuestra destrucción. Sí, esos científicos vienen con Tokio. Si te gustaría conocerlas, dale like a este video, para que yo haga una segunda parte. Además, suscríbete ya a tu Cosmópolis. Eso me apoyaría muchísimo. Y por último, si te gustan los temas de terror, te invito a que conozcas mi canal Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Los quiero mucho, 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 mucho. Y en verdad, espero que no se acabe el mundo. Bye. No. Y-yn-y-y. No. 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 Gracias por ver el video.